Miren amigos, Comunidad Las Arquillas, estoy aquí en el trayecto carretero, estamos en los últimos días del mes de septiembre, como ustedes pueden ver, las siembras no fueron muy buenas este año, porque ustedes recordarán que la lluvia se empezó un poco tarde y algunos con los que resembraron, pues ya no les llevó resultado, de tal manera pues que a estas alturas ya debiera estar todo eloteado, pero ustedes pueden ver que no es así, miren, allí están espigando, acá del lado izquierdo, ustedes pueden identificar perfectamente las parcelas de quienes son, miren, allí apenas quiere salir la espiga, acá del lado derecho, estamos llegando ya a la canoa, igualmente se aprecia, ojalá y hubiera un poquito más de lluvia, a ver si podría lograr algo, y se los comparto amigos para que sean pues sensibles a todo esto, y les envío un cordial saludo a toda la comunidad de Las Arquillas, venimos a un compromiso familiar, y quise aprovechar para compartirles este material, y que obviamente ustedes no se olviden de su comunidad que un día los vio partir, un día los vio salir de ella, y que esperemos que un día regresen allá, para una fiesta, para un evento familiar, para cualquier cosa, que no sea de otra manera, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Porque es lamentable que a veces la gente tenga que regresar en otras condiciones, amigos. Y ven, el campo, luce hermoso, luce bonito, luce verde, ven acá está la parcela de los Hernández, acá de, ¿sí? Un saludo para el doctor Jorge, y para Pera. Mira, acá está ya, voy a llegar a la parcela de, de Raúl, ahí está la parcela de Raúl. Mira, aquí Raúl, le ha puesto muchos arbolitos, les trinco como cerca, pero se ven muy bonitos, se ven muy bien, luce muy bien esta parcela de Raúl. Todavía no tiene, no tiene elotes, medio que cuando hubiera elotes que, que pasar y cortar a unos, de hecho casi todos los años me, me da la oportunidad de, de venir aquí a los elotes, no tanto a los elotes, yo vengo a los, a los, a los buitlacoches, o sea, los tecolotes, pero, no, ahorita no están hechos, ¿verdad? Después le voy a decir a Raúl que voy a pasar a cortar a unos tecolotes, la parcela de Raúl, y voy a pasar acá a la parcela de, de Primo Zacarías, ¿verdad? Saludos para Isidro, para Rafa, de Estados Unidos. Está la parcela, vamos a ver qué tal está la parcela de Primo Zacarías. Caramba, se ve, cómo se ve, cómo se ve, a ver, 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 bueno, pues, ¿qué les diré? Está, está, está sembrada de, está sembrada de Sorgo, pues, no se ve mal, por tanto se puede apreciar que tanto pudiera lograrse. Acá, en este otro lado, en el lado izquierdo, tenemos algunas parcelas Fosai, no muy bien, salió la siembra, esta parcela tradicionalmente se ve muy bien, año con año, ahora, ahora no luce muy bien que digamos, fíjese tampoco, pero es de las mejorcitas de todas maneras, es de las mejorcitas, y apenas está, está muchando, apenas, y miren, ya estoy llegando aquí a, a este arco de las arquillas, emblemático el arco, emblemático el arco de las arquillas, salud para la gente de las arquillas, California, para familias arquillas, en fin, a todos los, a toda la comunidad agrupada allí en esas dos páginas principalmente, no con eso, no quiero saludar a todos los demás, bueno, toda la comunidad de las arquillas radicada en los estados de California, allá en Arizona, en Chicago, en México, en fin, para todos ellos, saludos desde aquí, desde las arquillas, ya lo saben amigos, suscríbanse al canal, allí en el cotidiano 399 de YouTube, y denos un me gusta allí en, dano cotidiano en el país, desde lo cotidiano, para todos ustedes, queridos amigos, una de las arquillas, saludos afectuosos. Gracias. Gracias.